¿Qué pasó? Este tipo. Me molió a un perro, ¿eh? Wait for holes. ¿Para dónde vamos a pelear? Este... Yo escogería el aeropuerto, fíjate. O... ¿Qué escojan ustedes? ¿Qué escojan ustedes? No sé para dónde mandar. Podría ser la pezuña. ¿Qué escoja, Jim? Jim, ¿me escoge? Me gusta el grande. Bueno, creo que se escogió solo automáticamente. A menos que alguien haya seleccionado el aeropuerto. Vamos a ver qué sale. Ah, el de los camiones. Ok, el área de operaciones está para el norte. Vaya, ¿estás bien? Yo creo que yo viro para el lado y yo veo a Maya ahí dando vueltas en el piso. Y yo, Maya, ¿estás bien? Estás tirando, estás tirando. Bueno, este, a buscar camiones y a destruirlos. Bueno, este, a buscar camiones y a destruirlos. Déjame ver por dónde tal vez nos tiramos. Mira, yo diría que nos tiremos para el oeste y podemos ir tal vez por las montañas y mirar un poco desde lejos. Antes de, tal vez, entrar al reguero. O, si quieren entrar a Good Lock, pues, no sé. Pero tenemos pocos tickets de respawn. No, quizá este edificio será de dos pisos o algo. ¿Cuál? ¿Blanco este al lado o no? Este. Este, es un garaje. Este, te dejo en el... ¿Un garaje? Ok. ¿Este? No, está circulado en el mapa. Está circulado en el mapa. En el mapa, en el mapa. Ajá. Creo que eso es un hangar. Eso es un hangar grande. Sí. Ok. Apunta en esta dirección, básicamente, para allá. Hacia el norte. Ah, yo creo que yo me acuerdo de esta... Espérate, no me voy a venir. Esta área. Está por el lado de acá. Ahí, Haru, todavía. Ok. Vamos a ir en dirección hacia la torre de control. Este edificio que está aquí es de dos pisos. Este, y... Digamos entonces... Ah, sí, sí, sí. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Aquí, yo creo que nosotros jugamos una vez aquí. Sí, nosotros hemos jugado anteriormente aquí en el airport. Y morimos o ganamos, es la pregunta. No me acuerdo. Un poco de las dos. Teníamos a Maiku también, teníamos a Maiku también. Sí. Pero el Maiku está... Sí, sí, me acuerdo. Está bien un vehículo ahí, de frente a nosotros. ¿Más bien? No sé. Norte, para el norte. No, para el estacionado. Ok, sí, lo vi, lo vi. Da un break, espérate. Ese... Ese parece ser el Amotroc. Aquí. Déjame buscar para marcarlo entonces en el mapa. Yo tengo tres misiles, le puedo disparar uno. Espérate, espérate. El Amotroc está más o menos por el área donde está marcado. Infantry... West... ...como 400 metros. Sí, sí. Los veo allí. Sí, hay dos gatos allí caminando. Sí, los veo. Este, están... Sí, 420 metros. Tengo el rangefinder aquí. Este, vamos a dejarlos quietos por el momento. Vamos a tratar de buscar dónde esté el otro, antes de que se forme el reguero, para entonces no tener que estar haciendo eso mientras recibimos tiros. Pero probablemente va a estar al lado... Usualmente los pones en lados opuestos del town, o del área. Eso que va a estar más al noreste. Lo más probable. Últimamente. Sí. Yo diría que tal vez... Déjame ver... Los primeros lugares que se me ocurriría buscar es acá. En el... Este... O acá. Donde puse los signos de pregunta en el mapa. No, 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 no. Para que entren y... ¿No lo han visto de los videos de Viva la Dirt? ¿Nunca lo han visto? Yo creo que sí. Si hay un momento es de Torkov, a mí me recuerda, Alma, algunas cosas. Torkov. Pero... Tarkov. Tarkov. Sí, Tarkov, sí. He visto un juego, se ve cool, pero nunca lo he jugado. Pues en algún momento, ve Viva la Dirt, los videos, a ver si quieres verlo. Hay uno que me llama la atención, yo creo que un poco más, se llama Ground Branch, que son de los developers de Rainbow Six originales. Y como a mí me gustan esos así, pues los de Rainbow Six siempre fueron favoritos míos. Si a alguien le gusta Rainbow Six, probablemente esa es la razón principal por la... Ay, entiendes, ese es último, ese es más teórico. Yo... Este, 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 más allá. Hay que ponerle un... ¿Tú no ves el hexágono encima mío? Pues no sé, lo vi, por eso te disparé, pero vi la puesta, pero... El hexágono es un friendly. Vi la puesta, pero te dice, mire, te jodió esto. Maya, pero hay un hexágono... ¿Tú ves el hexágono? El hexágono traspasa las paredes. Maya, sí o no, lo ves o no. Ya, ya yo sé que Maya es de los que matan las abejas sin preguntar, hermano. ¿En serio? Es que este Maya es como que... ¡Escuchó un ruido! A Maya uno no le puede dar una pistola, este, para defender su casa. Va a terminar disparando a la izquierda. ¿Cuál es el free look este? Eh, double tap, alternate de la izquierda. Alternate de la izquierda, ok. Sí, si le das press and hold, puedes mirar para los lados y esas cosas. Mientras esté ahí, pero si le das un double tap, es un toggle. ¡Ah, madre! Hay demasiados árboles aquí, yo no puedo ver prácticamente nada para el otro lado. Este, vamos a buscar los tipos que estaban caminando por la montaña, a ver si los podemos eliminar antes de que alerten a los demás y nos movemos entonces para la montaña. ¿En la montaña? Sí, sí. Yo no vi en la montaña, yo vi por el angaño. Los que muy chamos. Los que muy chamos. Espérate. Ah, pues sí. Parece que Aru nunca lo llegó a ver, pero al principio... No quiero mover todo lo del video que esté puesto, que tenga el video bien alto. Déjame, espérate. Este, voy a tirar un sin exclamación en el mapa, este, Aru. Pero nosotros habíamos visto gente que estaban entonces patrullando más o menos por esta área por aquí, por algún lado de ahí. Ok. Vimos por lo menos dos. Ok. Sí, pues yo los que vi, los vi por aquí, por el área del camión. Ah, ¿tú viste gente ahí? Yo no había visto gente ahí. Sí, yo vi, estaban, creo que era por esta área, y estaban caminando hacia acá. Ok, ok, está bien. Pues yo lo que sugiero es, vamos a ver si desde aquí podemos eliminar, este, la gente que está... ¿Está lloviendo? Sí. Sí. Pues no, yo no puedo mojar, eh... El doctor me dijo que no me puedo mojar, so... De hecho, en DC si te mojas, te enfermas. Makes sense. Sí. Este, no, pero, si acaso lo que podemos hacer es correr para acá, y de, como esto está más para arriba, pues seguimos por aquí. Pues básicamente eso, yo lo que decía era para hacer lo que Aro está diciendo, pero después de eliminar a la gente que estaba patrullando en el área. Tratar de ver si lo vemos desde aquí y, ajá. Mientras nos movemos para acá, podemos ir mirando para allá. Podríamos, este, ya, ya, a ver, este, bueno, podemos hacer eso, la sugerencia mía era vamos a ver si eliminamos primero a los que están patrullando allá y después nos movemos, porque la intención es matar a los que están patrullando antes de que, sin que ellos nos disparen a nosotros. Si ellos nos disparan a nosotros, el ruido va a alertar, puede alertar el resto de los que están en el área, ¿me sigue? Todos ustedes tienen silenciador, yo no tengo silenciador. Yo creo que... Nosotros sí. Sí, yo tengo. ¿Tú no tienes? Sí, ustedes también tienen, no. A ver, espérate. Ah, es que tú eres el... No, loco, tú la dejas. Todos tenemos. Todo el mundo tiene. ¿Dónde está que yo sale el silenciador? Loco, se acabó de abrir el inventario y no tenía silenciador. Pero... Mágicamente apareció, no sé. Tú tienes, sí, yo puedo ver que tiene silenciador en... Sí, sí, ahora lo veo. Ok, pues no sé qué pasó ahí. Este, bueno, déjame ver para qué lado vamos entonces para el oeste. Yo estoy por aquí tratando de mirar por la ventana a ver si veo a alguien. Voy a subir la torre de control, a ver si de arriba veo gente de algún lado. Este, Maya, ve con Jim. Porque estaban patrullando, siguieron caminando. Sí, ten cuidado porque nosotros tuvimos muchos problemas en esa torre de control. Sí, Maya, vete con Jim, vayan de dos en dos, no se separen uno a uno solo, vayan de dos en dos por lo menos. Para que si tumban a uno pueda el otro tratar de revive o algo así por el estilo. Mira, 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 esta puerta hay que decir por aquí. Esta no, abren. Bueno, sí, ayúdate ya. Bien, espérate, se fue. No, espérate. Aaru. Aaru salió. Estoy acá abajo a la izquierda. Sí, yo te veo. En el cuartito de la... Yo estoy tratando... Yo no veo a nadie desde aquí patrullando. Déjame... Déjame ver si con los binoculares veo algo. Ok. No, los que estaban patrullando desaparecieron. Tienen que estar detrás de algún... De algún árbol. Palo o una piedra. Sí, sí. Sí, esa gente... Y a veces tienen cubre en áreas grandes también. Que hay que tener cuidado. Tal vez estamos mirando para la derecha y vienen por arriba. ¿Vamos a ver entonces? Mira, veo dos patrullando donde están los hangars. ¿Por qué lejos de eso? El primer hangar. Ya me... Abre si lo viene aquí. ¿Para dónde de ti? Yo, aquí. ¿Por ti? ¿Está bien? Deja para ir pararle. Por lo menos por la pista no veo a nadie. Sí, en el hangar hay uno. Aquí. ¿Ves el punto? Sí, veo el ping por allá. Lo que pasa es que tengo muchas cosas en el medio. No puedo ver directo. Sí. ¿Y de dónde yo estoy? Yo no lo veo. No lo veo. Tengo una pared ahí de frente. Así que me dijeron llevaría gente. Ustedes tienen... Maya y Magic Gym, ¿tienen buen view desde allá? Porque tal vez Aru y yo podemos movernos un poco más cerca de aquí y ustedes nos cubren. Tengo un buen view, pero no vais para la gente muy lejos. Ay, sí, sí, sí. Vemos todos. Vemos todos, pero único que nos tapa. ¿Este es el mismo vehículo? ¿Que vimos ahorita? Sí. Eh, mírate el mapa más o menos. Dios, alguien puso un bloque que dice enemy. Puedo, espérate, espérate. Hay gente frente al vehículo que acabamos de marcar. Ahí está, lo podías. Hay gente aquí, hay gente aquí. Aru, espérate. Pon el ping mejor porque pusiste el ping en el albusto al frente tuyo. Pueda, diablo, peda, peda. Ya, que la saco brillo, otra de nosotros. Sí, esa misma gente es la que estoy diciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Puedo disparar de aquí, James, esa gente o no? Después dispara. Te van a disparar para atrás, ¿verdad? Mira, 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 mira aquí. Yo no tengo un shot desde aquí. Vamos a ir, ¿piens? Claro, ¿cuántos tiros coge este tipo? Mate uno. ¿Muerés, espérate? Me muero, muero tú, muerto. Yo creo que le dio pala de tiros a mueren. Están pushing, están pushing, están pushing. Queda otro, queda otro. Quiero un momentín ahí, no lo veo. ¿Tú estás herido? Ah, ok. Me estabas preguntando a mi Aru Si No, no, no Por ahora yo estoy bien Yo no tengo scope Hay uno corriendo para la derecha Hay uno corriendo para la derecha detrás de la belja Si lo veo a la izquierda A la izquierda tuya Cabril Cabril detrás de la izquierda En la suena Mira ten pendiente Porque probablemente dentro de un rato Cuando llegan refuerzos Jim tu estas on call Para que si ves algún vehiculo de ellos Le peguen los misiles a esos primero No puedo tirar de allí Cuando tienes que No puedes desde adentro Seguro Puedo hacer el intento cuando vea un vehiculo Cualquier cosa le dispara a los cristales primero Mataron, mataron Te mataron Tratalo, tratalo Si puedo No puedo Si Pero probablemente yo tengo que Que ir a llenarle la vida No nos podemos morir los dos a la vez Exacto Si 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 Se Si se murió, hay un heavy machine gunner hacia east lejos está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí entrando, entrando y ahora nos tiran de la izquierda miren a la izquierda me paro, me paro después tú aquí Aru y yo estamos en el edificio de dos pisos de ahorita, al lado de la torre de control el squad cruzó la verja me paro, me paro no sé si pero ¡eh! diablo, esperame ¡eh! diablo, esperame ¿quién tiene la voz a Fonny esa? ¿quién tiene la voz Fonny esa? yo soy yo tuve el letrero orange, al final ve la verja a la izquierda la verja a la izquierda, al final... ¿es SEDA? aquí donde puse el marker mira, mira, mira de esa área no están tirando 100 metros aquí hay gente este... y por acá Aru, por acá ¿lo ves? están detrás, detrás de esta pared detrás de esta pared si ¿es muerto un tipo vivo? pero no lo veo bien viene muerto y tiene uno vivo a la derecha de él, a la izquierda de él el que está agachado está vivo o está muerto, no estoy seguro pégale pégale un tiro si brinco ¿tega cuándo le da? jajaja ¿te abrir está en la puerta? yo no freeload espérate Aru escuchó puerta aquí si le dispara y no se mueve mira, si alguno de ustedes entró al edificio nosotros dígannos ahora no, estamos arriba estamos arriba ok, Aru agáchate agáchate ahí Aru, dejó la puerta abajo a cerrar el que está al frente se agacha voy a bajar el wow ¿qué es esto? voy a cambiar otra vez el primero de la pared enter enter yo creo que fue que sin querer la abrimos porque si alguien hubiera abierto esa puerta y nos hubieran matado ya pero bueno la puerta de abajo está cerrada tú la habías cerrado cuando tú entraste sí, sí, yo la cerré pero que esta puerta del cuarto donde estábamos yo la había cerrado también ustedes tienen abajo ustedes un cuarto con una puerta abierta sí, pero esa puerta da para esta puerta de abajo ah mira, cualquier cosa bueno, yo no sé si ustedes tienen el keybinding pero hay un mod de window breaker que no pueden romper las ventanas sin tener que gastar pala ¿cuál es el keybinding? eh, tienes que ponérselo tú yo el keybinding mío le doy control y el mouse will press hay un tipo corriendo por aquí eh, espérate yo no lo veo, no lo puedo ver detrás de la pared yo tampoco toma ¿limpiaste? toma, maté a uno, queda a otro está corriendo tiró humo, humo verde por esa área yo voy a ver el volumen en ti bajo a ver si lo voy por aquí veo el humo este volumen en ti pero no veo el tipo me imagino que tendrá por acá no estoy seguro Maya y Jim, ¿ustedes ven el el camión de municiones desde allá arriba? sí sí o sea que si Aru y yo vamos a ir para allá a tratar de conseguir los explosivos ustedes nos pueden cubrir si yo estoy en el piso de abajo hay mucho cover que no veamos para allá pero hay varias áreas que sí ok porque está el hangar verde que después del hangar no veo nada ok este pues Aru, vamos entonces a movernos para el ammo truck hay un Rifleman AT por donde está el point según el mapa sí, ese fue el que se debe marcar y marqué el techo del edificio pero si está allá abajo se está moviendo para la izquierda sí este acuérdense que el mapa no es reliable a menos que tengan un direct view a la cosa vuelto ¿cómo está? ¿qué está? no, 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 no a ver muérete ahí no, no vamos a ir hacia donde está, hacia el camión este tenemos que sacar unos explosivos del camión este Aru del inventario del camión está bien ok de acá arriba de acá arriba se vea clear todo ¿está viendo el camión ahora mismo o no? bueno ustedes van el camino ahora mismo sí, Aru y yo estamos de camino al camión nosotros estamos aquí en el ping ahora mismo probablemente no nos pueden ver ustedes pero vamos a ir de camino para allá si se ven los hex ok voy a mirar para allá para darle cover al camión muchas gracias eso parece gente este Jim tíranos un con un ping más o menos un path de el área que ustedes pueden cubrir para nosotros movernos por ahí tirado más o menos por el mapa un aproximado si te vas yo creo que si te vas por aquí estás safe si, si yo lo veo ok ok te puedo ver perfect y tiene la belja para protegerte ok pero una vez pasas al otro lado de la belja nos veo para la izquierda ok tenemos gente atrás un squad no nos ha visto todavía allá atrás lejos mira hay un tipo por ahí que no se salió de la belja para ir por aquí no, ese lo matamos matamos ok pero East tenemos un squad atrás de nosotros son 1,2,3,4,5,6 no nos han visto están por allá abajo estén pendientes porque ellos esta gente puede traer refuerzos en vehículos este so pegarle un roquetazo a esa gente antes de que se bajen va a ser muchísimo mejor que la alternativa ¿qué están los tipos de eso Jim? para pegarlo es mi vehículo aquí pero es un if de un Strider pero solamente son dos personas adentro las personas malas que te digo están aquí si, lo estoy viendo de hecho hay dos squads dos squads están patrullando si mantengan mantengan pendientes ustedes deciden vieron 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 está ahí cruzando por la pared este Aro estoy al otro lado de la pared tengo el camion on-site ahí viene por la ventana me vieron en la ventana no esperaba que viene 100 metros right hay un squad tirándonos el otro está chileando caminando al lado de ellos y va por la derecha voy a tirarle el misil o chile ehhh no se no lo veo ahora no lo veo ahora voy a poner uno voy a poner uno aquí para volar este encanto ya ese es lo que ustedes eres tú no están tirando set timer 40 segundos ahora voy para donde a ti esto explota esto vuelve encanto en 40 segundos muerto creo que alguien me disparó por acá atrás muerto estoy contigo tipo es loco se tiró por ahí por el mismo medio del de la pista ok si estoy escuchando tiros como nosotros estamos por el hangar estamos por el hangar estamos por el hangar como en or east alguien disparando ah ya lo vi ya lo vi Aru yo estoy atrás tuyo ahí está bien 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 dispararon a mi estoy vivo pero me dieron un tiro ten cuidado allá arriba Aruca allá arriba no hay cover por si piensas subir no está aquí abajo ahí está abajo por donde cayó ese marker hay un tipo corriendo yo me terminé quitando yo me terminé quitando el respawn intent el que yo pensaba que yo tenía un backpack se me olvida lo que tengo es una fricking caseta de campaña para respawn y me la quité pero este tipo tiene un PCM aquí si lo ve este ¿tú tienes rum para eso? ¿de carajo están disparándome? yo no dime están disparando por donde yo estoy aquí abajo estoy mirando hacia el sur como usted va a saber estoy mirando hacia el celeste pero no están disparándome ¿tú lo ves? es para el sur para el sur el sur está disparando ok bueno eh bueno eh querés ir mira este Aru yo creo que tenemos que volver tenemos que volver porque esta gente está a punto de cerrar el bronc vamos epa estamos disparando para acá me dieron me va a correr que me está esperando está en el duro es un heavy gunner pero no lo veo está abajo mismo pero mira ustedes están peleando con los refuerzos ¿ustedes nunca le pegaron el rocket al vehiculo? no el vehiculo lo explotaron ustedes que vehiculo? no 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 hay gente caminando para ahí infelices hay gente caminando para ahí infelices es que ustedes me dijeron que habían visto un vehiculo ahorita espérate nos están disparando desde el noroeste a nosotros mateo un la mina mía soquea yo voy a tener que soltar uno de los rockets y voy a quedarme con un con un one shot déjame ver que yo tengo ah fíjate me cabe algo puedo soltar los smoke granites eh necesita el rocket cabe solamente en un en un backpack espérate buen tiro es una leche pero le digo primero queda todo bien lejos para el sur suelta a la vel déjame ponerlo aquí en el piso espérate está bien lejos no se puede darle es que esto tiene un nuevo escritorio aquí que no me deja poner la pistola escucho vehiculo escucho vehiculo si acá me ponía el uno donde 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 no tengo otro lo veo lo veo lo veo lo veo hay gente aquí ya la madre espérate está demasiado cerca para mí maru cúbreme yo voy a tratar de tumbar el vehiculo ese eh pasó el le diste no le dio la vela maldita sea el vehiculo se fue el vehiculo se fue este está en direccion hacia el noreste maldita sea el fucking el busto el vehiculo está por el lado de allá el vehiculo está por el lado de allá déjame ver si 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 está en el rocket tengo uno conmigo tengo uno conmigo cuando dispare es que tengo que usar el el que está en el backpack tuyo el vehiculo que está aquí no está armado probablemente era gente lo que traía tenemos gente cerca si se bajaron del vehiculo aquí tenemos gente aquí danger close estoy por limpiarlo mate a uno ok yo mate a otro no 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 está muerto a la madre no está muerto el cabrón donde donde hay otro se fue para el hangar para el hangar espérate que no vaya a dar la vuelta por el lado de acá yo vengo ahora un segundo me tiré aquí el piso vengo ahora ok Aru yo estoy cogiendo por el lado de la derecha ok muerto este mate a un tipo que iba por ahí cerca de ustedes limpia esta seca el vehiculo que fue explotado por aquí tiene 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 arma otro 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 Aru yo no veo a nadie por acá este el tipo aquí mira donde lo marqué está explotado ahí pero disparole disparole ok este no se si que no está miro se le curó madre está aquí está atrás del coso ese del va a caminar donde ti estoy dentro del hangar ok alguien me está disparando a mí pero no sé de dónde hay un tipo ahí en el vagón maya maya hay un montón de gente por acá por el radar hay un montón de gente por el radar por allá si ya yo no soy yo allá lejos a ver ok y también hay gente que está disparando desde el sur oeste de nosotros como que desde el hill o algo así chequeate a ver si hay como 10 para allí pero yo no voy a llegar tan lejos lo veo están en la pista están en la pista hay gente en la pista y ahora hay la pista ahora lo ves ves el pin si mira coge disparale a esa gente que está allí es que el pin está detrás de una verja ahora ahí loco la pista la pista de aterrizaje mira para la pista de aterrizaje hay gente yo creo que es que no puedo trasposar el pin por la verja si aro viene gente por el frente del hangar osea diablo alguien tiró granada para acá maya ven la gente de la pista si un muerto esta muerto hay gente para el oeste hay gente para el oeste maya debes poder verlo al otro lado de la pista más desde allá arriba ya lo veo aro estoy de camino hacia donde te voy a entrar por el lado del hangar ahora si si ten cuidado que por aquí viene alguien me están disparando me están disparando espérate por aquí vi a alguien ok yo estoy atrás a la derecha tuya estoy recuperando mi stamina un poco aro a la izquierda 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 ese mismo bueno déjame voy a ir para el otro lado porque si alguien viene por el lado tuyo yo lo debo poder coger por acá jim está bien? jim dijo vengo ya mismo si soy yo el que vamos a atender yo o sea la madre de ese cabrón se fue no lo veo ya muerdo muerdo vuelto Aro, ¿eso fuiste tú? ¿Tú disparaste? Yo no. Yo escuché como con un tiro a la derecha mía. Ah, pues probablemente... ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Es un vehículo, sí. Es un vehículo ahí, lo marqué, pero está ahí. ¿Dónde? 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 Cúbreme, Aro. Voy a tratar de tomar el vehículo con el rocket que tengo. Tira el ping otra vez, Maya. Tira el ping otra vez. No veo el vehículo. Es que tiene que estar detrás de unos árboles o algo así. No lo puedo ver. Yo voy a coger este que se está yendo. Se fue detrás del freaking edificio. Mira, mira otro aquí. Mira, mira, mira otro aquí. Mira, mira, mira. Yo estoy tirando aquí. Buena suerte, Maya. Porque yo no puedo ver el tipo. Loco, Aro, yo estoy escuchando a alguien que está disparando aquí. Hay alguien que está cerca. Porque si no eres tú, está aquí al otro lado del... Está bien loco. No sé qué hacer. Está bien loco, ahí ando vuelta. Qué diantre. Yo estoy escuchando con unos tiros como si estuviesen silenciados. Pero no parece ser Aro. Aló, ¿dónde estás? Aquí al lado tuyo. Ah, ok. Tú cogiste para allá. ¿La granada hace algo en el vehículo o no? ¿Cómo es Maya? ¿Mi granada hace algo en ese vehículo o no? No, yo creo que tú ni siquiera tienes el brazo para llegar hasta allá. El... Tengo un clip yo para tirar. Claro, vamos a echar para atrás a dónde está este. Porque este está todavía sin gym. Y tenemos que esperar entonces... Hay un vehículo aquí cuando nos suba. Ten cuidado, está abajo. A ver. Maya, nosotros estamos de camino hacia donde ti. ¡Ey! Mira el vehículo este, espérate. Le pasó por el lado. Mira, está mirándolo. Está dando vueltas... Está al lado del tron explotado. Necesito el bloque Daru. Sigue disparando. Yo lo saco de tu backpack. Yo lo saco de tu backpack. Yo puedo hacerlo. Yo le estoy disparando la goma. No sé si se va a agravar. Sí, le puede explotar la goma y esas cosas, pero... De allá que eso quede disabled. Ay, bendito. Estos soldados se toman su freaking pasta en dar el maldito reload. Caramba. ¿Están vivos todavía? Sí. Yo estoy vivo, sí. Vais por ir para el lequeo para el gym. Hay uno cerca de esta gente. Ahí está. ¿Aplotaron el otro? No, no es el camión. Era un vehículo, un Strider de ellos. No tengo más rockets, pero me quedo con el launcher por si acaso. Hay rockets de abajo. Vamos a chequear uno de los cuerpos. Sí, abajo hay un cuerpo. Sí, abajo hay un cuerpo. Sí, abajo hay un cuerpo. Espérate, espérate. Ok, está ahí. ¿Dónde dice que hay gente? Sí, soy. Me tapa el gente. Pero... ¿Dónde dice que hay gente? ¿Tú crees que es abajo? Abajo hay un muerto para decir que es de la torre. Nosotros hay un muerto ahí. Pues yo creo que yo solamente yo lo voy a poder usar porque no van a ser los MPRs. Ah, sí, no van a ser Titan. Ajá. Este... Yo creo que yo voy a tener que cambiar la pistola, pero no quiero coger 5, 5 o 6. Yo tengo, yo tengo balas, pero no se puede haberlas de. ¿Tienes balas? Me queda un magazine. Pues no sé. ¿Cómo voy a coger el mini backpack? Este, checate el backpack de Maya, este gym. Tú puedes abrir el backpack. Ya, estoy bajando. Nosotros estamos de camino. Yo creo... Mira, este, mira. Este, Aru. Yo creo que es un buen momento para nosotros reload también con Maya, por si acaso. Cuenta, Jim. ¿Bajo ahí o...? No, hombre. Este tiene un PCM. Deja coger el PCM. Mira, sí, sí. Ese es el loco está ahorita. La estoy cubriendo como quiera. Un poquito. Eh... El tipo tiene dos rockets, porque yo necesito uno. Yo necesito uno. Mira, mira, mira. Está disparando. ¿Dónde está disparando ahora? Yo lo cogí, yo lo cogí. Vente para atrás. Ok. Tú tienes los dos, yo... Dame... Corre, corre, corre. A ver, open a sword pack. Dame un break. Dame un break. Dame un break. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Dale piso. Vaya, tú estás. Arriba en el... Da a torre, voy a bajar. Yo no sé qué hizo el soldado mío, entonces... No, no, quedate ahí, quedate. Ok, estoy aquí contigo. Prendo el cover. Si quieres, sí. Sigue cubriendo. Hizo la animación y no cogió nada. Espérate. Ok. No, pero tienes que quedarte quieto. Porque... Está disparando no sé dónde. Está disparando ahorita 50. Hay un tipo aquí. Pues vaya, busca, busca, busca. No sigas diciendo no sé dónde. Hay un tipo por acá en algún lado. Pero aquí lo vi caminando. Va por la calle. Te estoy subiendo a la torre. Oye, 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 oye. No puedo tirarle porque está detrás de los palos. Te puedes enyangotar cualquier cosa, pero no te... No me sale la opción. Maya, usate la baranda como... Como support. Hay unas mesas abajo porque de arriba no puedes porque hay unas mesas me tiene en medio. ¿Cómo hago eso? Cuando te pegues a algún lugar que puedas usar como support, le das a la C y él va a tratar de usarlo automáticamente. Se va a acomodar. Yo lo que les va a echar sangre a este tipo. Oh, una mira. Una mira. Mira, aquí hay... Aquí hay soldados. Déjame ver qué distancia está. Porque ustedes tienen mejores scopes que yo, yo creo. Este que está aquí, el range, 320. Este que está aquí, 320. Mira, me dieron un tiro. Me jodió. Llegó otro vehículo en el airfield. Mira, Aro, cuando puedas, agiliate a Maya. Maya, quédate quieto. Te tienes que quedar quieto cuando te vayan a agiliarlo. Déjame ver el... Open kit back. ¿Qué fue eso? Loco, pero como que ese misil cayó para abajo. ¿Fue tú, tío? Le hice a Loki todo el vehículo y misil cayó para el piso. ¿Cuál vehículo? ¿Cuál vehículo? Ahora no quiere marcar. ¿Killing? Ok, gracias. Ya se bajaron. Le iba a tirar antes que se bajaran, pero ya se bajaron. Espérate. Déjame tratarla... Sálganse de la espalda mía. Sálganse de la espalda mía. Está... No puedo cogerlo en lock. Déjame salir. Voy a tener que salir. Aquí hay otro vehículo. Mierda, 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 mierda. Cuidado, Jim. Cuidado. No, Aru, ten cuidado. Bájate. Me dispararon de ahí ahorita. Un tiro más. Para parar morir. Ok. Voy a tratar de ver si desde aquí puedo... Te quedaba hílico. ¡La madre! ¿Por qué no le haces el lock? ¿Qué haces hílico? Ahí va el lock. Espérate, espérate. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Cúbrame. Gracias. Creo. ¿Cúbraste? Ok. Estoy entrando pa' la torre. Estoy entrando pa' la torre. Estoy subiendo. Eso significa no me disparen. Mierda, te voy a decirle que tengo la aro. Esta mierda. Ya, tete. Ah, ya. Si te mueves, si no te quedas quieto cuando te están giliando... No, no, no. No, no se estaba moviendo. Es que la mierda esta algunas veces no lo coge. Es que yo lo que vi fue la animación de Aro tratando de giliando y Maya como que... Ese fue el tercer intento mío. No lo trató el intento, pero él se quedó quieto. Ah, es que... No lo coge. Tal vez fue algo o algo. Es que para mí salió que tú estabas giliando mientras él se levantaba y es como que... Espérate, eso no va a funcionar. Por eso. Esa fue la tercera vez. Ok. Diablo, alguien tiene la... Diablo, yo creo que el que tiene la voz funny es Aro. No, es el mío. Diablo, oh, enemy fire. ¿Ese? Si, ese. Ese es el mío. Ah, ok. Aquí en el árbol. Cuento. Tienes que cae otro tipo por ahí. No me estoy parándome. Ah, estoy cerca, pero no. Carajo. Otro pararme para buscarlo. Ah, mira. Viene otro vehículo y ese viene con un montón de gente. El vehículo. 340 grados. Range. 530. En el pin, en el pin, en el pin. Tienen balas todavía? Vamos a necesitarlo. Está tirando todo muerto. No va a salir. No va a salir. Yo estoy tirando muerto. Mira, pues, búscate, búscate rockets, búscate rockets, porque hay que tomar ese camión. Si ese camión saca a la gente, vamos a tener un bad day. Loco, en el cajón de ese camión venían como unos 10 soldados adicionales. Yo estoy bajando, estoy bajando para buscar más rockets. Aquí viene la pista, la estoy disparando, pero creo que me escondió. Sí, estoy disparando también. Me escondió. No, no, no vayas. Mira, se escondió. Hijo de tu madre. Un venta muy lejos, yo creo. Estoy bajando. Mira, otro camión, otro camión, otro camión. Mira, otra gente. Vienen como 10 ahí metidos en ese camión. Aquí. Creo que pusiste el pin mal, porque está arriba contigo en la torre. Perdón, ahí. ¿Lo ven? ¿En el observatorio recibo? Sí. Hay un montón de gente ahí metido. Sí, van a bajar ahí, están en la pista. ¿Quién tiene la machine gun aquí? Jim, yo creo que deberías regresar a la torre ahora. Yo soy machine gun. ¿Ah? Yo soy AT. ¿Tú eres AT? Sí. Ah, ok. Este, bueno. Vamos a tener que play the role de machine gun con los 4 rifles a la vez, porque no podemos... Estoy buscando, estoy buscando machine gun. No, no he encontrado. Hay más atentivo. Pero, regresa para acá entonces, regresa para acá. Porque esta gente se va a salir de los camiones ahora. Y vamos a necesitar ponerle su pressifier bastante fuerte. Maya, ¿dónde está el vehículo? ¿Dónde lo viste? Aquí. Está aquí. Ok, sí, lo veo, lo veo. Hay gente saliendo ya, hay gente saliendo ya. Hay alguien corriendo por el humo. Sí, sí. Mateo. Ok, ya. Está muerto. Este, cae por ahí a otro maría, pero no puede. Está muy lejos para darle, para mí. Está muy lejos. Ok. Déjame, espérate. Está por ahí camión dando vueltas, soltando gente por ahí, creo. Caldeo. ¡Vamos a la broadia! ¡Mirad, mira, mira la vena! Ah, la verdad, eh! Mira, 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 mira la vena. donde esté ese que está disparando tumba el tipo para el tipo y tumba la vela vaya que te está disparando suena como que es un heavy machine gunner o algo así lo ve si no me no me atrevió y me escondí también todos los tíos yo lo escucho como si fuese más o menos por el noreste pero no tengo idea de cuán lejos puede estar o cerca si yo creo que va a estar humo verde allá de ustedes allá mira vehículo 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 mandado si ese es el que estaba hablando ahorita estén pendiente cuando llegó ahora llegó ahora nuevo no es el mismo que yo estaba hablando ahorita estaba dando vueltas por ahí ese mismo pues para el tipo de adentro si se les puede disparar mientras están adentro si pueden matar el driver están disparando a mí me hirieron bastante ¿dónde está? ah ya me estoy curiando me voy a matar pero tiene un machine gunner el tipo ese tiene que estar cerca aquí lo mate lo mate pero la granada lo habría matado pero mira jim si necesitas un machine gun aquí hay uno debemos ir a buscar el otro camión deberíamos pero estamos aquí que madre que madre como es? esa gente parece que se van a ray si 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 esperate esperate tengo que el range tengo que sacar la distancia para tirarle con el granit launcher mío 200 286 explota la goma no te va a dar eh más allá esperate explota la goma un poquito menos un poquito menos esperate vamos a ver que no tengo la distancia es un incremento de 50 ya la madre tengo que déjame bajarlo un poco porque estoy alto se fue se fue se fue con titan misil y Uh, buena. La granada se encargo. ¿La mía? ¿La mía? Yo no sé, yo le he estado tirando cantazos con el granada launcher mío. Y le pago bien. Lo que vi fue la granada de malla que tiro, que cayó del frente y... Me cayó el botón. Bueno, bueno, bueno. Ah, lo que tiene más que uno, está bien. Mira, uno es mejor que cero. Mira, la gente que está ahí, ¿te voy a quitar la arma? ¿La que están ahí metidos o no? Sí, espero que se pague el fuego. Pues mira, que... En realidad no estoy seguro si uno los puede sacar de ahí los cadáveres. Porque para sacar los cadáveres... Para sacar los cadáveres usualmente tienes que... Tienes que tratar de entrar al vehículo. Y si el vehículo está destruido, no te dejes entrar. Eh, bueno, pues... Ya que... Se trata, güey. Se trata. Vamos a... A esta... Decapleta. 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 El decapleta. Estoy bajando contigo ahora. Estoy bajando contigo. Creo que hay gente por ahí ten cuidado, no sé. Me dispararon ahora mismo. Se imagino que hay gente por ahí ser capaz hacia el norte. Pero más ya sabemos que hay gente... ¿Dónde estaba el Heavy Machine Gunner? Eh... Está... Aquí abajo. Ah, míralo aquí. Por donde está Aru, por donde está Aru. Aru está chequeándolo ahora. Ah, no, embuste. Ese eres tú. ¿Aru está aquí? Ok. Tengo seis granadas. Tengo seis granadas. No hacen falta seis granadas. Yo cojo una así, no. Yo lo tiramos ahí. Deja... Deja, pues deja más. Si alguien necesita First Aid Kit, agárrenlos ahora. Yo también, este First Aid Kit también. Ahorita me consiguiaron. Si alguien... Ok, alguien está soltando... ...los... Si. Ok. Me vas a pegar. ¿Lo cogiste? Si, yo tengo uno de los max, tengo... Ok, tengo uno extra, tengo uno extra, te lo puedo tirar ahí. ¿Dónde está el granado? Está en el piso. Debe salir al final del inventario. A ver... Al final. Ground... Carrier... Ok. ¿Quién necesita...? Mira, si alguien necesita más magazines de la MX, me dice, porque yo tengo algunos conmigo. Ya tengo una... MX y 6.5 y tengo un poquito más así, porque... Bueno, no tengo poquito, pero ya pegaste para allá. Ah, Gabriel, te voy a robar la caja de 6.5 que tiene en el... Te voy a tirar el granada. Fíjate quieto. Y te voy a robar esa caja. Si, porque esto te va a usar. Espérate, no. Este... Salir... No estar todos en el inventario a la misma vez. Ok, 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 ok. Están disparando, vienen de la pista, vienen de la pista. 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 No te eches más pali que la... Raymond, por favor. Ven de la pista. Voy a ir para la derecha. Non... No te dejéis para ahí, stop. No te dejéis. No te dejéis para ahí. Sí, ahí está el Fraser en estas jodias balas, no... Ahí murió, el de Redfield murió. Ok, mira... ¿Qué haces a otro? ¿Pero que ahora está? Tenemos gente cerca. Danger close. Aquí, eh... ¡Ah, diablo! ¡Reload! 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 Está en el... está por el... Sea la madre, quedó el ping al frente mío Usé el auto, el... Tiro el agregado, lo maté Fue el auto Está muerto, está muerto Estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por aquí, espérate Vehículo, no sé si... Mucho vehículo, tengo el PCM ready, espérate, ¿dónde está el vehículo? No sé, pero... la sequita Ah, mire ¡Alejense de mí! Eh... sí ¿Te vi? Hay un tipo disparándonos de atrás bien lejos Otro mano, otro hígado, trígolo, trígolo ¡Ping! ¡El ping! ¡Caramba, el ping! Lo escucho, lo escucho, no lo veo, lo estoy haciendo que lo escucho Ok, ok, ok Vamos a ver... No puede ser que este fue, pues está apagado eso Este... Ay bendito, este tipo mío con su animación De reload Ok ¿Revisaron el vehículo de los muertos o no? No, pero estaba glitchado ahí Ok Ah, mire, este tipo tiene un PCM, ¿de acuerdo? ¿Te lo has visto? Las balas Sí, tengo dos rockets conmigo ahora mismo, pero... Mi estamina soquea, ¿alguien puede cargar un rocket? Yo estoy lleno de... Yo tengo espacio Yo puedo cargar un rocket Bueno, lo voy a soltar aquí en el piso, el que pueda... El que pueda... El que pueda... Ahí está Ahí está Ok, ya lo cogí Ok Yo estoy escuchando tiros desde el sur Sí, hay un tipo al otro lado, en el borde del airfield, en la belja A ver si lo veo Veo gente corriendo por acá, veo gente corriendo por donde está el ping, hay unos árboles Está por los árboles detrás de... detrás de la belja por allá atrás Aquí no tengo cover y este es más como el que yo Así o sí, ya se tengo un cover acá Jin Jin te veía bien funny ahí, haciendo los rolls Ese es el arma hack, tú haces eso y ahí no te dan Eh... Ese no funciona... Y de hecho cuando no funciona siempre es cierto de la mesa Cuando no puedes cruzar los caminéis, porque estás bien lento Mira, vamos a ir buscando el otro vehículo Sí Estoy moviéndonos hacia el norte ¿Dónde viene ese tiro? Mira señor misil specialist, te voy a dejar los rockets a ti Ah, tú... Tú tienes un Imperial, ¿tú tienes más rockets? Sí, tengo uno Ok, está bien Estoy buscando el tipo que estaba atrás, yo tengo a Thermal, deja buscarlo Está bien, olvídate del tipo ese, porque estamos... Estamos casi de shopping, vamos a buscar el vehículo Y vamos a ver si lo podemos eliminar desde ya Epa, espera Eso cerca, eso cerca Sureste, sureste, sureste Veo los tracers por acá, están disparando a algo Está en el hangar, está en el hangar, está en el hangar yo creo ¿Están en el hangar o no? Nosotros estamos en el hangar Pero yo creo que hay mucha gente por ahí disparando al hangar Estaban disparando hacia el hangar Ok Estoy cogiendo para ti Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Creo que tiraron una granada No Hay una de humo, hay una de humo Calamado, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Yo no lo mate ¿Cómo es? Que bien, había uno ahí, le di ping, lo mate, no ese otro Sí, sí, sí Sí, ese era el que estaba disparando Ok, gracias Mario Mira el que tenía, no sé, dispara duro No te preocupes mucho de... Es que usualmente como que empezamos a matar gente y de momento cambiamos el focus a... Vamos a irnos de chopping A ver el inventario de todo el mundo Y como que... Y como que... Tienes una de humo, pero no sé dónde hacía uno por ahí extra Sí, porque nos quedamos sin balas Sin 6.5 Es que las 6.5 de ellos no las puede disparar el... La M&K No, ellos tienen 5.5.6 Ellos tienen 5.5.6? Pues entonces tampoco las podemos disparar Pero cambio la pistola y coge la 5.5.6 Así es, eso sí Pero por ahora yo dependo del backpack de Maya Ok, ya encontré el vehículo Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí Hay más de uno, hay más de uno Fue de camino Fue de camino Ok, uno down, hay un tango down El otro cogió para la izquierda El otro cogió este... En dirección para el norte Tomó una granada, ahí hay otra Eh... Se quedó corta, se quedó corta Se quedó corta Holy fuck Estoy aquí al lado tuyo, no me dispare Maya Estuvieron si el building hay una ventana, pero este no tiene ventana Habían por lo menos dos en el área Y yo maté uno Ok, ya lo vi Jimmy, estoy atrás tuyo Por tu derecha Ah, es que esa granada es la otra La que no llega muy lejos Es que esta gente no tiene brazos de pitcher Cayó uno ahí ¿Lo mataste? Voy a tirar otra granada por si acaso Está muerto ¡Ea! Espera ¿Dónde? 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 Si tiene que estar muerto tipo Ah mira, otra a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Estuve granada Tengo como 10 granadas Lo maté, lo maté, lo maté Déjame tirarla, estoy muy pesado con la granada Mejor sueltalas en el piso porque... Si tenemos que salir corriendo como locos El vehículo yo creo que está aquí Márcalo más o menos en el mapa Estoy contigo en el edificio Jim Sí, me fui por detrás, salí por la puerta atrás Blanking esta gente Está muerto, muerto Pero... Ah sí, mira, bueno, veo un vehículo que dice como que un Strider en... Sí, al lado de ese Al lado de ese está el camión Ok Bueno, Haru, Maya, yo voy para donde ustedes Jim, sabes que si estás lejos y te matan nos vamos a llegar a donde ti Sí, y hay pocos respawn tickets Te estáis parante, te estáis parante, te estáis parante aquí, no sé de dónde cara Si quieres PCML aquí hay dos PCML más No, 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 yo no puedo cargar más Yo estoy bien con lo que tengo Ahí me caben Y... Ah, mira, que más ya le caben Sí, sí, dame dos PCML Por lo menos uno Ahí está el vehículo Ahí está el gasolina Este... ¿Dónde lo buscó? Haru, este... Ya que tú estás para allá, toma... Toma esta carga explosiva y pónsela allí Este... Quítame la del backpack Al lado tuyo, aquí en el pin Al lado tuyo, al lado del otro lado de la rueda Ok, lo destruyeron Ok, alguien le pegó Tu granada Ok, bueno Este... ¿Dónde está el exfil? 418 metros Pero yo me voy a quitar el... El... El rocket launcher Sí, el rocket launcher Y las demás cosas que pesan Porque... Hay que coger el para allá Ya, lo haces a todo un pobre edificio y todo Que tienen esa granada adentro Mira, aquí hay un rifleman Eh... Un edificio Eh... ¿Dónde está el rifleman? Ah, sí No sé si tirar el PCML Y para gastarlo Porque... Lo hace que a salir rápido ahora Ah, sí, lo veo en el segundo piso Ok, vamos... Vamos a movernos para el norte Porque tenemos que salir Está muerto Norte-noreste Estaba aquí Estaba muerto Este rifle que yo tengo es una mierda, mano Con el jodido... Holográfico ese... Whatever... Scope... De mierda No Pues... El problema es el stroke O el rifle El red dot El red dot Sí, el ACU Eh... Eh... No, es un hollow sight A ver No me gusta Estos sight usualmente son buenos para engagement Que son un poco más cerca Pero yo tengo un red dot Si lo quieres te lo regalo y te lo cambio Ya, ¿ya para qué? Ya estamos... Ya estamos saliendo de la misión Mmm... ¿Estás loco o no? Este PC-1000 no Sí, ya está Sí, tienes que darle el AT encima del target Sí, ok Y el target tiene que ser regular Tienes dos modes Puedes darle el AT y te da range Y puedes darle el AT y le haces loco en Ok, lo sabía Pero es medio tricky No pueden haber obstáculo entre medio o cosas así Tienes que tener un... Un clear view El target Eh, esperate Target, este... Sur Eh... Está detrás de este edificio Detrás del edificio blanquito de las ventanas azules Ahí está el PIB Mira, ahí salió, ahí salió Ahí salió, ahí salió Sí, sí Si abajo está, me maten, no se ve No te duro mucho Hay más gente Ok, uno está vivo Uno down, uno down, uno down A ver Yo solamente vi uno No, yo no... No puedo ver nada Yo voy, vamos a ver si voy Voy dos pa' acá El que quiera cruzar la calle me dice Porque yo estoy cubriendo Ahí está... O se ve... Eh... Aquí hay un tipo, adentro hay un tipo ¿Y tira granada? ¿Hay gente dentro del... De la casa? Había Creo que hay más gente Escuché a alguien que dijo fire Míralo aquí, sí Está ahí, está ahí Tienen granada, tienen granada Tienen granada pa' allá... Pa' allá adentro Yo estoy chequeando, si me quedan Yo tengo... Yo tengo... ¿Dónde están? Hay un tipo... Si me quedan Hay un vehículo Cuando tienen granada, anuncienlo ¿Dónde está el vehículo? Estaba contigo Epa Ya me lo quiera Ya lo maté Hay otro más, hay otro más Hay otro más, voy a tirar a alguien que me vas pa' adentro No entren, no entren Ah, cuidado, rebotó pa' fuera Rebotó pa' fuera Fuck Eh... ¿Pero dónde? Ok ¿Por dónde? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? Ya... La puerta, gente No lo va a ver la... Bueno, en la puerta... Atrás hay una puerta Creo que si entras por la puerta atrás lo coge Si, si, ya, ya... Mate a dos Ah, que ya lo mataron, sí Está muerto, muerto Y aquí nadie Ok... Este... Ok ¿Quién está por la casa? O Jim Estoy bajando con ustedes Yo estoy ahora Yo te estoy esperando Que hay que ir abajo este... Un vehículo Eh, el carro... He escucho vehículos He escucho vehículos Vehículo Aro, no sé dónde aparta bicicleta Marca, marca, marca Yo lo escuché para el oeste Pero nunca lo... Nunca lo vi Tengo unos rockets, se los veo Tengo unos rockets también, pero... Lo escuché para el oeste Lo escuché para el oeste Lo escuché para el oeste A ver si lo veo Es que... Nos va a limpiar si no... Sonó como que estaba dentro del aeropuerto Vale, si no Jim Lo limpiaré Ya estamos ahí al lado Estamos ahí al lado Estamos ahí al lado Ya estamos ahí al lado Vamos a seguirlo Si Es que yo pensaba que tal vez el vehículo nos estaba siguiendo o algo así Lo escuché para el oeste Lo escuché para el oeste Está atrás de nosotros Dale, que yo creo que tenemos una Que es la primera que tenemos cero muertes Veículo, veículo, veículo Veículo, veículo ¿Dónde está? Escucha, escucha, escucha No sé, pero... Caminen de espalda Ese termal, a ver si lo veo El termal, el otro Para ti, termal No, no es el termal, el maya Es que está cubierto por la montaña Ellos están más arriba Escucho Yo puedo disparar y ya O tú tienes que hacer locón Tienes que hacer un locón No puedes disparar algo al garete Y esperar que el misil haga magia Battlemage to Gambler You're at the exfil Cero casualties Cero casualties Cero casualties Flawless Tu tienes un flawless victory Yo creo que esta es la primera que estamos jugando así Y tenemos cero muerte ¿Verdad? Tuvimos un revive Bueno, sí, pero la persona no murió Eso fue más como que lo incapacitaron Y le dieron first aid Bueno, no fue tan mal Pero nadie tuvo que hacer respawn Eso fue, mira, el 31 fue cuando maté a toda la gente que estaba en el carrito ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo creo que, a ver Uno Yo destruí cuatro Pero eso yo creo que fueron La mayoría fueron los Striders Y uno de los camiones El Amotruck Sí, eso fue porque mira Tengo el 31 y un vehículo No